Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro vídeo de Elliot Crypto Corner. Sigan viendo nuestros vídeos para obtener actualizaciones diarias sobre criptomonedas. Vamos a entrar directamente en los detalles. Comenzamos analizando a Dirty. Hemos observado cierta resistencia, pero aún así hemos encontrado un fuerte soporte. Hemos notado una pequeña caída aquí, y la confirmación se ha proporcionado varias veces por debajo. Ahora, vamos a captar esta base y avanzar hacia Bitcoin. ¿Cómo están las cosas aquí? Nuestra perspectiva y, muy importante, tenemos todos los productos comerciales. Hemos proporcionado información detallada al respecto. Toda la información ha sido recopilada, lo que significa que hemos calculado todo en detalle aquí. Actualmente estamos calculando todos los detalles y las visualizaciones, pero como mencioné, ya hay un primer vistazo de cómo podría lucir. Echamos un vistazo una vez más a diario para entender de dónde venimos. Sí, creemos que estamos en un ciclo final, y tener esta caja de tendencia es muy importante. Como mencionamos ayer, los límites de esta caja de tendencia pueden extenderse un poco hacia abajo para sacar las últimas posiciones largas del mercado. Ahora avanzamos, observamos las visualizaciones, cómo se ve, en qué aspectos debemos concentrarnos. Entonces, un punto importante, en el nivel de 26,627,800 en el mercado, en última instancia, debemos estar atentos a un movimiento hacia abajo. ¿Esto está garantizado? No, no es así. También podemos elevarlo aún más, pero como dijimos, en nuestra opinión, operemos, y hoy tuvimos un comercio muy bueno, debemos decirlo. Bien, avancemos de inmediato. También tenemos brechas de futuros aquí. Aquí tenemos una dirección desde 27,800 hasta 26,480 formando, un triángulo. ¿Necesitamos cerrar completamente este triángulo? No en este momento, porque es muy importante. La cuarta onda no debe extenderse demasiado. Si asumimos que esto es un 3.4, ya estamos en ese nivel de I. Podemos decir que en este rango, podríamos prepararnos lentamente para un 4. Así que, en nuestra opinión, tengan precaución, pueden cerrar la brecha de futuros más tarde, no necesitamos llegar completamente allí ahora. Sí, podemos hacerlo. Como dijimos, esto se ajusta a la situación. El trabajo está en marcha y las condiciones anteriores ya están preparadas. Gracias, por favor denle like, nos haría felices, y sí, hasta el próximo vídeo. Generalmente no es necesario entrar en pánico. Pueden hacer solicitudes para buenos precios, esperar el momento adecuado, luego nos vemos, adiós, gracias.